Natalia Natalia Me informaron que tus padres tuvieron un accidente Tu madre murió ¿Y mi papá? Entró en shock y no quiere hablar Mejor Vos te escapaste Vos también viste algo acá Ey Vení, sentate acá con nosotros que no te vamos a comer Mauro, dejala en paz Es verdad que sos virgen ¿Dónde está yendo Ángela? Nos vamos a ir a hacer un rito con una planta sangrada al tigre Necesito que andas conmigo, por favor ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Es un rito, Abel Se tiene que hacer lejos de la energía negativa de la ciudad Si alguien no quiere participar Este es el momento para irse Si alguien no quiere participar Si alguien no quiere participar Van a sanar el corazón El pensamiento El espíritu y el cuerpo Hoy Van a limpiar el alma No Yo te bautizo Natalia Por favor, ayúdame ¡No te salgues! ¡Para tranquila! No nos va a dejar salir No se veía que en esta isla se hacían ricos malos ¿A dónde te vas? ¡Esto fue todo, madre de Dios! ¡El diablo!